Mila Ximénez pone al descubierto la verdadera cara de Paloma Cuevas. La periodista se refirió al escándalo que rodea a Cuevas por su ex marido. La colaboradora Mila Ximénez ha protagonizado una nueva y tensa escena en el programa Sálvame, esta vez con un serio reproche a Paloma Cuevas. La periodista ha iniciado su intervención diciendo que se encontraba un poco decepcionada de Cuevas, vista la situación actual que atraviesa con su enfermedad. La tertulia se basaba en el escándalo que rodea a Cuevas tras su separación de Enrique Ponce, la cual todavía no se ha consumado legalmente. Así Ximénez daba a conocer su punto de vista sobre la polémica diciendo que Ponce ha ido muy rápido con su nueva novia, la joven Asa Soria. Ya hablaremos tú y yo, dijo la colaboradora como dirigiéndose a Paloma Cuevas, al tiempo que respondía a las interrogantes de sus compañeros de plató. Me decepcionó un poquito, continuaba. No sé nada de ti hace como seis meses. La colaboradora mantiene una buena relación con Cuevas y al parecer en los actuales momentos no se siente apoyada a vistas y difícil situación. Se ha dado que se ha quitado un peso de encima también porque es un matrimonio que no funcionaba.